¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos que ordenan al ANSES subir la tasa de interés al pagar deudas a jubilados. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de trámites y cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdes ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al vídeo. Un fallo de la justicia previsional rechaza que continúe en uso un índice que no considera la pérdida de valor de la moneda. El monto retroactivo que debe pagarle la ANSES a un jubilado que ganó un juicio por el reajuste de sus saberes deberá incrementarse utilizando la tasa de interés activa del Banco Nación. Así lo dispone un fallo del juzgado de la seguridad social de primera instancia número 5 que revierte el criterio hasta hoy vigente por el cual se aplica una tasa pasiva fijada por el Banco Central. La decisión tomada en el caso, el demandante pidió que no se revelara su identidad, significa un reconocimiento de la inflación, aunque parcial, en el cálculo de la deuda del estado con los jubilados. Esa deuda, que se hace visible con cada sentencia, proviene, por ejemplo, de la falta de actualización de los ingresos que afectó a muchos pasivos entre el 2002 y el 2006 y les produjo una fuerte pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Concretamente, el fallo eleva la tasa de interés que se aplica al monto de dinero entre el ingreso que debió haber recibido un jubilado y el que efectivamente recibió. En cada mes del periodo involucrado en el juicio, la tasa activa es más alta porque su cálculo se basa en el costo de los préstamos otorgados por el sistema financiero, mientras que la tasa pasiva surge de los intereses que los bancos pagan a los ahorristas. Según estimó Adrián Trócoli, el abogado que representó al demandante, en casos en que se determine una deuda desde el 2007 hasta la actualidad, el hecho de usar tasa activa en lugar de pasiva elevaría en alrededor 15% la suma por cobrar por el jubilado. A criterio del abogado, la actualización debería hacerse con el índice de movilidad jubilatoria, que entre 2009 y este año acumula un 368,36%. Este fallo abre la puerta a que el tema sea discutido y se reconozca el grave perjuicio que se causa a los jubilados por la excesiva demora de los juicios y la alta inflación. La expectativa estará ahora puesta en ver si otros juzgados seguirán con el criterio que ahora expuso el número 5 y si la Cámara de Apelaciones convalidará que se le ordena al Estado aplicar una tasa más elevada. Ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros ANSES punto blogspot punto com. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.